Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Arkham y este es mi canal. Sí, bueno, yo no sé si visteis el vídeo de ayer, el vídeo que hice ayer, el directo que hice ayer por la noche, en el cual yo ya dije directamente que... porque hay mucha gente que me ha preguntado Oye, ¿sabes cuándo lo del tema de los atributos y tal? Y yo sí, claro. El día 17, anunciarán el día 17 por la noche, más o menos, anunciarán el nuevo evento, la nueva lista de cartas prohibidas y poco más, ¿no? O sea, dije solamente prácticamente eso y que más o menos sobre el día 18 empezaría el evento. No lo sé todavía, no lo he mirado, pero sí que sé que han anunciado lo de las listas prohibidas, así que con lo cual, chicos, el manicomio de Arkham, chicos, el manicomio de Arkham. Vamos a ver, es que nadie se ha aventurado a decirlo como realmente lo he dicho yo. No fallo ni una, machos. En mis predicciones no fallo ni una. Vamos a opinar sobre esta nueva banlist que han puesto y no me voy a explayar mucho porque realmente no hay mucho que decir, simplemente que hay una simple banlist. Vamos a mirar a ver qué opinamos, qué es lo que hay. Y, chicos, soy el primer canal, soy el canal, el único canal, que prácticamente se adelanta a todas las noticias, a todas las noticias, porque os lo digo directamente. Llevo seis meses que no fallo ni una. Ni una. O sea, todo lo que os digo pasa en las fechas que pasa, lo que va a salir, lo que no va a salir. Ningún youtuber lo hace. Aquí solamente el manicomio de Arkham. Es el canal donde, si queréis estar más informados de todos, de todos, chicos, os lo digo directamente. Suscribiros al canal porque es la verdad. O sea, y no es que lo diga yo, es que lo va a decir mucha gente en la caja de comentarios. O sea, la gente me va a decir si soy un brujo, si soy algo, porque es que la verdad no lo entiendo. No lo entiendo, pero me adelanto directamente siempre a todo. O sea, sé perfectamente lo que va a salir en un sobre, sé que van a hacer esto, sé que van a hacer lo otro, y no fallo. No suelo fallar. Así que, con lo cual, chicos, información veridigna aquí en el manicomio de Arkham. Y sin más, comenzamos vídeo. A la de uno, dos y tres. A la de uno, dos y tres. Pues nada, chicos. Vamos a ver, vamos a ver qué vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a ver. Porque yo aún no sé nada de nada. Río un error en el juego. Miramos, a ver qué es lo que hay por aquí nuevo. Y vamos allá. Bueno, pues aquí, como podéis ver, tenemos cosas en duelo. Ahora lo miraremos ahí. Y aquí nos encontramos, aviso Yu-Gi-Oh! World Championship 2023. No sé lo que es eso. Pero aquí está, chicos. Aquí está, tal y como yo os dije. Tal y como yo os dije. Si ahora mismo, al entrar aquí, pone 2018... O sea, no, perdona, pone... Día 18 ya sería la repera. Sería la puñetera repera. Si empezara ahora el día 18. No creo. Ya sería demasiada casualidad. Sería para coger y decir, macho, eres un brujo. Porque es así. Así que con lo cual, vamos a ver... Duración del evento. Vale, me he equivocado. Me he equivocado. La gente se puede equivocar. Del día 20... Del día 20. El día 20. No es el día 18, pero es el día 20. Vale, pues... No soy tan brujo. ¿Vale? Pero fijaos que os dije que el día 17 anunciaría la banlis. Y ahí está. Aquí está, chicos. Duración del evento. El evento empieza el día 20. Como podéis ver. Dale duro. Dispara sin cuartel. Fuego a discreción. Bla, bla, bla. Las tonterías que suelen poner. Exactamente. Como si fuéramos críos. Y aquí nos dicen... Se obtiene con 5.500 medallas. Compañero cañones interceptor Muay. O sea, vamos a ver. Me van a poner esto de compañero, ¿no? Me ponen a esto de compañero. No me motiva mucho. A mí no me motiva mucho. Pero bueno. Aquí nos... El atributo. El título de atributo. Solamente más o menos esto. Tampoco es una gran cosa. Y luego ya, pues evidentemente lo que son las gemas y todo eso. La cantidad de gemas que se dan en total. Un total de 3.100 gemas. Contando las que luego nos den cuando pasen unos días, ¿no? Cuando pasen unos días del evento, para que la gente siga jugándolo, nos suelen dar las gemas que faltan. Eso como siempre. Más o menos unas 200. 200 gemas o cosas así. Aquí tenemos, como podéis ver, lo del tema de atributos. Aquí está. Y como siempre, nos ponen como unos dex prestados. Elegir deck. Una nueva primavera. Mirad por dónde. Mirad por dónde. Justamente también se habló de esto. Estuvimos hablando de esto en lo que es el directo con Yakman. En el directo de la tarde. Se habló del tema de la posibilidad de que pusieran un deck de estos de los Vernusilf. Y ahí está. Un deck vanguardia que no sé, no tengo ni idea. El avance de las vanguardias. Ahora lo miramos, chicos. Y los colores de 4, no sé qué. ¿Qué es lo que es esto? Es que vuelvo a repetirlo. Es que alucino. Bueno, yo con esto no tengo ni idea. Estos son los encantadores. Vizca más o menos. Sí, esto es de los encantadores. Interesante. Para que la gente lo pruebe, supongo. Para que lo pueda jugar. Te ponen aquí dos Raygekis. No está mal. O sea, lo que es el deck prestado, pues realmente no está mal. Pero bueno, es como todo. Aquí tenemos otro deck más, que es el de Infernoid. Me parece muy bien, muy correcto. La gente lo va a jugar y mucho. Os lo puedo asegurar, porque a la gente le encanta este deck. Pero, y si os dais cuenta, todas las cartas que hay son N y R, ¿no? Te encuentras esta, que te la ponen para que, yo qué sé. Y ya está. Esto es lo que realmente de momento tenemos. Los Vernusilf, que es los que más atraen a mucha gente. Aquí tenemos, pues, un deck puro prácticamente. Mezclado con dinosaurios, con guerreros. Con algunas cositas más. ¿Ves? Este, por ejemplo, sí que se suele llevar. Y está prácticamente como toca. Me parece correcto. Me parece muy buen deck. Lo que pasa es que yo, si lo tengo que jugar puro, lo jugaría... Más aún, lo voy a copiar. Voy a copiar el deck. No, a este no. Seleccionamos el deck prestado. Ya lo tenemos ahí. No es que lo vaya a jugar. A ver si me entendéis, porque yo creo mi propio deck. Y vamos a probar, yo qué sé. Crear nuevo. Crear nuevo. No, crear nuevo no. Elegir deck. Copiar desde mi deck. Y vamos a poner... Vamos a poner un ejemplo de lo que son que justamente seguro que estoy tapando el que quiero. Evidentemente, estoy tapando el que quiero. Desde luego, soy más... Soy increíble, de verdad. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Las hand traps las tenemos prohibidas. Pero no tenemos prohibidas ni maxi ni tenemos prohibida as. Así que con lo cual hay algunas trampas, como Nibiru, que están prohibidas. Bien. Vale. Perfecto. Tenemos... Como no. Nos limitan a uno, lo que es la... Acanturida azul marincés. Me parece, pues... Una putada, la verdad. Pero bueno, dentro de lo que cabe se puede meterle alguna otra cosa por aquí. Y poco más. Aquí directamente yo es el deck que muy probablemente voy a jugar. Este es el deck que voy a jugar. Pero es que quiero probar. Sí, sí. Voy a probar también. A mirar. Este es el que voy a jugar. Lo tengo más claro que el agua. Copiar desde mi deck. Seleccione. Y luego ya lo cambiaré. Y ahora vamos a ver copiar desde mi deck. Vamos a ver decks que más o menos se pueden jugar. Vamos a mirar ricas una balón. Por poner un ejemplo. El deck ricas una balón. Se puede jugar, pero... Madre mía. Como que se han cargado a... A jazmín. Ah, claro. Es que es atributo de luz. Evidentemente es lógico que se vaya. Es un deck que no... Se puede jugar, pero no lo recomiendo tal y como está. Tal y como está, pues como que no. Se pueden hacer cositas y tal, pero... Vamos a ver el deck... Yo qué sé. Cosmo, por poner un ejemplo, que es el deck que yo más utilizo. No, evidentemente está muerto. Está muy muerto, chicos. El deck Cosmo me lo han matado. Me lo han matado del todo. Del todo. Todo. No se puede utilizar, chicos. El deck Cosmo ha pasado a mejor vida. Una lástima. De verdad. Tenemos a los plunder, a los plunder. Vamos a ver cómo los han dejado. Tenéis todo lo runico libre. Tenéis los runic libre. Madre mía, qué locura. Ah, no. Pero bueno, han quitado lo que son sus... Pero si es que han dejado hecho una mierda el deck. O sea, este deck no se puede utilizar tampoco, lo que es el plunder pattern. Si le quitas las mágicas y trampas, evidentemente son de luz y de oscuridad, pues evidentemente se queda en nada, ¿no? No se puede utilizar. Este deck tampoco. Este deck nada de nada. Vamos a ver Salaman Great. Y Salaman Great, evidentemente, pues como que no se puede utilizar hasta cierto punto. Evidentemente olvidaos del combo. Y poco más. Vamos a ver que hay más por aquí. Pero creo que de todos los decks que tengo, de todos los decks que tengo, vamos a mirar el de Madorche. Porque a lo mejor es una sorpresa. Pues chicos, el Madorche es una sorpresa. El Madorche se puede utilizar quitando una cosita y añadiendo otro Maxi. Así que con lo cual no hay ningún problema quitando esta. Pero el Madorche se puede utilizar. Así que de momento bastante bien. Esta nos la han limitado a una. Cada una. Bien. Vale. Pues se puede. Te lo compro. Y ya está. Creo que con eso está bastante bien. Es un deck que se va a utilizar muchísimo. muchísimo. Y de momento pues opino que, joder, no sé. Deberían, está claro que vamos, hay que quitarle un poquito de fuerza a varios decks. Que en los Marin Cés la gente lo va a utilizar muchísimo. Y le han quitado una de sus, bueno, no es que le hayan quitado, le han dejado a una de sus mejores cartas. Es una putada muy gorda, pero es lo que hay. Pero bueno, ya intentaremos poner buscadores, intentaremos poner alguna cosita para hacerlo, hacer el deck un poquito más fuerte, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a ver, información del evento y vamos a las cartas prohibidas y limitadas. Lista de cartas prohibidas y limitadas. Atributos. Esta noche, chicos, vamos a hacer un torneo. Vamos a hacer otro torneo más y vamos a hacerlo de atributos, chicos. Vamos a jugar en atributos. Un torneo, posiblemente, no lo sé si será, pero vamos a jugar en atributos. Aquí vemos todo lo que nos han prohibido, que es mucho. Nos podemos tirar aquí 10 horas mirando, así que con lo cual lo mejor es buscar lo que son las cartas que vamos, que nos interesan y tal. O sea, en las barajas que nos interesan, pues mirar a ver qué es lo que nos puede beneficiar y tal, ¿no? Y aquí, pues como podéis ver, como podéis ver que es un toque muy bueno, aquí tenemos lo que son cuatro, los cuatro eisizus, los cuatro eisizus. Como podéis ver, están a uno. No sé si se llegará a utilizar, la verdad sea dicha, pero bueno, ahí están, que lo sepáis. Y a dos, el pasto, como siempre. seguro que hay gente que se monta un deck pasto, seguro, pero seguro que con lo que son los eisizus, junto con los, por ejemplo, roca. Y yo creo que poco más, ¿no? O sea, creo que está todo pues bastante correcto, bastante bien. No sé qué os parecerá a vosotros, a mí me parece bastante bien dentro de lo que cabe y creo que nos lo vamos a pasar muy, muy bien en este evento, chicos. Muy, muy bien. Vamos a mirar ahora qué es eso de la World Championship, si tiene algo que ver con Master Duel, seguramente no. Seguramente es un anuncio que hace Konami para que la gente sepa algo de esto. Ven, tú vas a ver. Y vamos a ver. Pues bueno, vamos a ver, aviso, Yu-Gi-Oh! Championship a como me recuerda a los juegos de 3DS. Participan las eliminatorias para conseguir recompensas increíbles. Abre de paso por las eliminatorias para competir en los finales de la VCSTAR. Vamos a ver, pero y esto tiene que ver algo con Master Duel. Se celebra el primer World Championship de Yu-Gi-Oh! Master Duel con batallas individuales de las eliminatorias y una batalla por equipos en las finales a la selección, a los seleccionados como representantes regionales en las eliminaciones del World Championship 2023. Se les pedirá que elijan a dos personas de la misma región para formar equipo con ellas y participar en las finales. Interesante, o sea, que podemos elegir dos personas que sean de la misma región que yo. en estos momentos si tienen que ser de la misma región que yo, ya tengo un compañero, será mi compañero Borja, uno de ellos y si hay alguna persona de aquí, de España y tal, que quiera participar pues que me lo haga, que me lo diga en la caja de comentarios y lo miramos, lo podemos mirar para participar. Pero yo creo que ya tengo a Borja de momento ya tengo a uno. esto pues va a ser prácticamente como siempre, va a ser como la Duelist Cup por lo que estoy viendo y esto empezará las reglas van a ser igual, te lo están explicando en pocas palabras y el primer stage es el día 16 del 5 aún falta pues como que un mes como que un mes y termina el día 29 y la segunda eliminatoria la eliminatoria es el 26 del 5 al 29 del 5 plazo para recibir las recompensas por la clasificación bla 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 vamos a ver lo primero de todo que aquí lo que nos interesa realmente esto para la gente que lo sepa o que no lo sepa lo que nos interesa a todos realmente es las recompensas de las gemas y eso se da en el primer stage luego en el segundo stage es para ver la ay perdona la clasificación y todo eso y la que te lleves pues tonterías como iconos especiales y poco más entonces con lo cual mucha gente deja de jugar ese evento en el momento que ya ha conseguido todo me parece muy bien me parece bastante bien no sé que es lo que lo que darán en este evento todo es interesante y poco más o sea poco más que decir hemos creo que ha sido un análisis bastante bueno sobre sobre este tema sobre lo que nos viene y tal y y nada chicos que soy un brujo en pocas palabras sí sí he fallado en lo del día 18 pero bueno ser día 20 vale he fallado dos días tampoco es la gran cosa se puede perdonar sin más espero que os haya os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros a mi canal y ya sabéis nos vemos en el siguiente directo que será esta tarde si queréis así que con lo cual hasta la próxima chicos nos vemos chao y y y y y y y y y